Este martes, vine aquí para disculparme contigo como papá, cometí un grave error, pero quiero aprender a ser un buen padre para ti, así que vuelve a la casa. No puedo irme, esta casa huele a mi madre y no puedo dejarla así nada más. De lunes a viernes a las 11.45 en Bolivisión. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.